A este pez le vamos a llamar chile guajillo Es un chile guajillo, miren Corre, 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 corre Venga chile guajillo, no te voy a hacer nada, eh ¡Ah! Uy, eh... Estoy muy mal de vida, estoy muy mal de oxígeno Estoy muy mal de oxígeno, estoy muy mal de oxígeno ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Ah! ¡Ah, listo! ¡Ah, va, va, va! ¿Qué es esto? ¡Ah, va, va, va! ¡Oh! ¡Hola, hola muchachos! Bienvenidos Hoy estamos con un nuevo episodio de Dave the Diver Dave the Diver Dave the... bueno No me acuerdo qué episodio es, la verdad Pero bueno, pues ahí iba a decir, ¿no? Creo que nos habíamos quedado En donde nos habían dado las bombas Para destruir lo de la... Lo de la cueva Para descubrir lo de la ciudad perdida Así que vamos a hacer lo que nos ayudamos a hacer Así que vamos a darle directito Vamos a darle directito Sigo medio amormado Y medio enfermo Por si me escucho medio raro Y perdón por los moquillos Bien Vamos a pescar, ¿no? Directo ¡Esperen! Quiero ver lo de No podremos mejorar nada Es que esta madre me interesa Voy a esperarme Porque me gustaría que me Me cubrieran más cosas Vámonos a pescar Agarramos una Dory Una cuerdita, vamos a agarrarla Agarramos esto Yo agarro lo que vea, ok A ver, vamos a ver que hay aquí Ok, una Pues como katana, ¿no? ¿Qué es esto? Una concha No le di Vamos a abrir esto No me acuerdo donde estaba la entrada La verdad Un pez globo, no me interesa Aquí A ver, bajamos Ahí hay balas Vamos a seguir bajando Cuidado con esos Cuidado con ese No quiero que me vea A ver acá ¿Qué hay? ¿Qué es esto? ¿Cristal? Vamos a agarrar esto Este no lo puedo agarrar Porque si no lo puedo agarrar Que raro, ¿no? Ay, no me gusta este pez Por aquí nos vamos No me acuerdo donde estaba la entrada Eh, me voy a ir por aquí Me voy a ir por aquí Ese no lo voy a agarrar Este lo odio Odio este pez Odio este pez Voy a agarrar el arma Espero que no me haga daño Espero que no me haga daño No sé ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Sí le dice Qué hijo de puta Es que me pega Te voy a matar Estoy harto de ti Este fue el que Este fue el que nos mató Varias veces Ándele Ah, miren este pez Ven, tú eres mío Tú eres mío No, se me fue Eso Cómo vamos de peso Eh, me gustaría encontrar Otra de oxígeno Andamos un poquito mal De oxígeno Voy a agarrar esto Vamos a abrir esto No, no Mejor eso No me acuerdo Dónde estaba No me gusta ese No me acuerdo Dónde estaba La La entrada Ahora vamos a ir por aquí Este pez No me gusta nada Si yo uso la C ¿Para qué es? Ah Es como una bomba Vamos a hacer que este Me siga Ah Uy, eh Estoy muy mal de vida Estoy muy mal de oxígeno Estoy muy mal de oxígeno Estoy muy mal de oxígeno No quiero morir No quiero morir Ah No puede ser No Estuvo muy mal esto Creo que voy a mejorar Ya sé que voy a mejorar Sí, está bien Uy, estuvo del nabo Esa pesca Voy a intentar mejorar El oxígeno Es que el oxígeno me Pero es que está muy caro Mejorar Continuamos Continuamos Uy, del nabo Esa pesca A ver, vamos por aquí Vamos a intentar agarrar Más o menos Lo que habíamos agarrado Agarramos este Agarramos este Agarramos Este Este No No Estos peces no me interesan Vamos a abrir este ¿Qué nos da? Lo mismo Ok Agarramos este Vamos a agarrar este también Vamos a abrir este Un arponcito Me gusta Vamos a irnos para acá Agarramos esta Abrimos este Otra arma Ah, es una porra Me gusta Balas no necesito Aquí vamos a intentar Agarrar estas cositas El Ese metal No lo voy a agarrar Porque Porque creo que pesa mucho Y no me conviene Eso tampoco Entonces subimos ¿Saben qué voy a intentar Agarrar? A veces aquí arriba Hay como Como Estos no Hay como Cofrecitos En donde te dan Te dan como Oxígeno Como botecitos de oxígeno Eso es lo que estoy buscando Por si me llegan a atacar Eh Lo tenemos para Para no morirnos Allá abajo Agarramos esta cuerda Agarramos estos tornillitos Vámonos para acá ¿Qué es esto? ¿También me sirve? Vamos a agarrar esta estrellita Vamos a agarrar esto Hasta ahorita no me ha salido Ningún Así como Lo que tengan que hacer Según mi acuerdo Era lo de Según mi acuerdo Era lo de Lo voy a decir Lo de Ah lo de la ciudad perdida Acuérdense que Ya podemos ir A lo de la ciudad perdida Porque ya nos dieron La La Creo que era como Una bomba O algo así No encuentro ninguno Estoy intentando buscar Pero no Uff Aquí hay otro tiburón No me gusta Agarramos este arpón Vamos a intentar bajar Voy a intentar Evitar el confrontamiento El confrontamiento Sí, no Está bien dicho No me interesa Vamos a bajar por aquí Cuidado con esto Este hijo de su madre Vamos a agarrar este Eso Vamos a bajar Que no me vea Bien Agarramos este Agarramos estos dos Agarramos el cristal Seguimos bajando Vamos bien Mi frasco Es que porque me dan esa arma No me interesa esa arma Aquí agarramos esto Esto Aquí nos podemos ir Cuidado aquí abajo Hay que tener cuidadito Agarramos esto A veces no hemos agarrado nada Seguimos bajando Puede ser peligroso No puedo bajar más De aquí No puedo ir para allá Intentamos agarrar estos Va a estar muy difícil No creo que se pueda Está muy grande Yo creo que va a ser mejor Pegarle Pégale 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 No quiere el güey Tendré que matarlo Dale Dale, 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 dale Eso Excelente Me estoy intentando guardar las balas Por si me ataca Por si me ataca un animal Me voy a llevar el otro También Tengo que hacerle bastante daño Y luego ya me lo llevo Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Eh, vamos Tienes que ser mío No quiere Rápido Eso Me lo llevo Vámonos Lo corto Y me lo llevo Perfecto Vámonos, ahora sí Despacito Tranquilo Aquí hay otra de oxígeno La voy a agarrar Agarramos esto Agarramos este Una espada ¿Cuánto era la espada De daño? Ahí güey Tuvo potente Otro platito ¿Es para qué sirven esos? A este pez Le vamos a llamar Chile guajillo Es un chile guajillo Miren Corre, 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 corre Venga chile guajillo No te voy a hacer nada Te voy a dejar ser libre Vámonos por aquí A ver, aquí está lo de las corrientes Vamos a buscar lo de las corrientes Hay una corriente abajo Vamos a pasar por aquí Quitamos esto Oh, me gusta la espada, eh Está chido Uy, este pez Uy, este pez Tomala güey Tomala güey Me lo llevo Ya estás lleno güey No, si necesitamos otra de peso, eh Está del nabo esto Me llevo esto Bajamos por aquí Me llevo esta arma A ver, ¿qué es? Es la misma ¿Por qué me dan la misma? Me la llevo Bajamos por aquí Agarramos balas Aquí abajo No, no quiero No me gusta Parece que es por ahí, eh Lo de la cueva subterránea Parece que es ahí Agarramos esto Y llamamos A la cápsula Para que nos lleve ¡Vámonos! Que nos lleve a la superficie ¡Perfecto! Pues no conseguimos muchas cosas Pero Pero bueno Vamos directito Al restaurante Más allá del montón de rocas Ya vieron Lo de la misión No, ¿cómo? A ver Vamos a añadir Esto cuesta 30 Me gusta ¡Ah! Conseguimos bastante de este El máximo El máximo Aceptar Luego aquí Vamos a añadir Este Son 5 Aquí vamos a añadir 22 Cuesta muy poco Este 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 Es muy poco Necesitamos más peces No, no Cancel Cancel Este nada más tengo una Así Vamos a añadir De las que más son Que en este caso Son Doris Aceptamos Así no tengo que estarlas cambiando Ya para que se acabe en esto Creo que tengo un espacio más acá Sí Y Vamos a añadir Este Son 9 Aceptar Y creo que ya no Sí, ya Cerrar Eh Personal está bien Me gusta Abrimos Abrimos Estoy listo Venga Venga Bancho Venga Los clientes Empiezan a llegar Servimos Hasta ahí Perfecto Perfecto Usted también quiere Servimos Hasta ahí Me pasé Más o menos Usted también quiere Servimos Hasta ahí Está perfecto Vamos a agregar más Más este Más este Más Wasabi ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí ¡Aquítele! Aquí, servimos Hasta ahí Perfecto ¡Platos sucios! ¡Platos sucios! Eso ¡Platos sucios! Necesitamos poner wasabi Wasabi, wasabi, wasabi ¡Corre! 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 ¡De ahí! Eso Todo esto tiene que ser rápido Bien, perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Platos sucios! ¡Platos sucios! ¿Dónde? ¡Rápido! 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 Vamos bien, vamos bien Creo que ya Perfecto No, fue un turno Perfecto Estuvo increíble Nos fue muy bien Conseguimos más o menos lo que nos gastamos En lo del traje, ¿se acuerdan? Pasamos al día martes Esperemos que en este no nos maten Ahorita no voy a mejorar nada Híjole, es que Si me la juego Es que, ¿saben qué? Me gustaría este Nos cabe casi el doble Sí, 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 sí Yo lo siento, pero Es que nos caben muy poquitas cosas Y estamos nada más un ratitito en el En el mar ¿Saben qué me da miedo? Me da miedo el Es que no sé qué es Es como el megalodón que está ahí Me da miedo porque Creo que está justo En donde podemos ir A A lo de las rocas Vamos a ir por aquí Lamemos a la pistola Por si acaso Aquí Hay una bajadita Podemos bajar por aquí No, mejor no Vamos por acá Vamos a agarrar esta Este pez lo agarraré Bien Ahora lo intentamos pescar Va a estar muy difícil Pero Yo lo voy a intentar Va a estar muy difícil Muy difícil No, lo maté Bueno, no me lo Me lo llevo Es que siento que este Va a costar Un buen dinero Los platillos Bien Le la llevo Vamos a agarrar balas Vamos a ir por este A ver qué arma nos da Espero que no nos den la misma de siempre Eso A ver qué hay de este lado No hay nada Bajamos Cuidado con ese Cuidado con el otro Eso no me interesa Vamos a ver qué arma hay aquí Agarramos todo esto También esto Abrimos esto No sé qué es Bueno Ok Bajamos Hay que tener cuidado Vamos a ver qué hay aquí en la olla Abrimos Cúrcuma, ¿no? Sí Balas No las necesito Bajamos tantito más Hay que tener cuidado Puede haber un tiburón Ahí Esta madre no me gusta Bajamos H2O Lo agarraré Ahí Voy a agarrar esto Bien Estamos al 100 Otra vez Por lo tanto No tendremos ningún problema Yo creo que voy a matar a este güey Es que luego me va a estorbar al rato Cuidado que aquí abajo Creo que está el El tiburón ese grandote ¿Qué es esto? Francotirador rojo Lo agarraré Si yo creo que sí A lo mejor no sirve más El francotirador Voy a matar a este No era ese Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Es que el maldito Y no me sigue Es un perro ¿A dónde vas, güey? ¡No tengo balas! No tengo balas ¿Qué hago? ¡Ah! Es muy peligroso esto Vuelvo a agarrar mi arma Mi arma confiable ¡Déjame en paz! ¡Ándale, güey! Y te corto Para que se te quite Lo bueno es que No nos pegó Según yo no nos pegó Vamos Vamos a ir por Las balas Creo que teníamos unas balas acá Que no pudimos agarrar Según me acuerdo Aquí arriba Por aquí yo había visto No había aquí unas balas Ahí hay unas balas ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Y ya me vio este güey Agarro esto Y me largo No me vio, no me vio, no me vio Perfecto Bajamos Vamos muy bien Ahora sí vamos muy bien Miren, ahorita ya estaría lleno De las cosas Cuidado, cuidado Cuidado con ese Agarramos esto Que es Una raqueta Pues la agarro Agarramos el cristal Vamos a agarrar esto Perfecto Agarramos balas No necesito ¿Aquí era lo de la cueva? Era aquí Pero es que era en un lugar Era en un lugar así Eso no me interesa Rayos Qué hijo de su madre Qué hijos de su madre Ándele Me los llevo los dos Ya voy muy lleno Pero Es que si no ¿Cómo le hago? Voy a ir por aquí Cuidado que aquí había otro Hay que tener mucho cuidado Agarramos esto Ah, pues ahí nos dice Déjame en paz Déjame en paz Se mato Es un perro ¿Qué pasó? ¿Nos curó? ¡Ah! Ah, hay corriente Pasamos rápido Vamos llenísimos Aquí hay otra DH2O Agarramos este plato Y yo sigo agarrando cosas Vamos a intentar buscar De esas de las cápsulas Para Nos hacen falta Balas ¿Qué es eso que está ahí arriba? Vámonos por aquí Agarramos esto Vamos a agarrar esta cacerola Que está aquí Y Nos vamos Sal Me gusta Agarramos esto Ahora sí, vámonos Voy lentísimo, eh Así que hay que tener mucho cuidado Que nos lleve la corriente Y si me voy por ahí arriba Habrá salida Ahora vamos a intentarlo Subimos Cuidado Cuidado, cuidado Subimos Por aquí, 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 por aquí Vamos a intentar irnos Es muy peligroso esto que estoy haciendo Muy peligroso Porque estoy llenísimo Aquí, aquí hay Agarramos esto Y Pedimos la cápsula de rescate Me gusta Uy, nos fue increíble en esta pesca Increíble Conseguimos un chingo de cosas Me gusta, me gusta Perfecto No, 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 no Esto nos fue increíble Ahora, ya es de tarde, ¿no? Por lo tanto Vamos a bucear otra vez Y nos vamos a ir Al punto que nos dice Ahora sí A ver qué conseguimos ahí Vamos a intentar irnos ahorita por la superficie A ver si conseguimos de esas capsulitas de oxígeno O armas Para Para ir más seguro A dónde vamos Agarramos la cuerda Ahí nos indica Yo, Menso, estaba buscando el lugar Y aquí nos dice Agarramos este Me gusta Aquí nos armamos Abrimos esto Agarramos este arpón Dice que nos vayamos para abajo Pero a mí me gustaría encontrar El primero El chip No, no me gusta el chipote El chipote Yo no me gusta Vámonos por aquí Cuidado, cuidado, cuidado Vámonos Eso Aquí, aquí, aquí Agarramos esta cuerda Por aquí nos vamos Esto está cerrado Por lo tanto volvemos a subir Cuidado con esta Por aquí nos vamos Vamos muy bien Vamos muy bien Bajamos Y un tiburón El tiburón no me gusta Vamos a intentar esquivarlo ¿Qué es esto? Punta venenosa Me la llevo Esquivamos al tiburón ¿Qué es esto? Bien Para ir un poquito más rápido Me gusta Cuidado aquí Me llevaré uno de estos Me voy a llevar uno de estos Es que es buena comida Es muy buena comida Ahora Con esto Me lo intento llevar No, pero no quiero que se muera No quiero que se muera Porque me lo quiero llevar No te vayas Qué maldito Tenemos tiempo Tenemos tiempo Estoy a punto de llevármelo ¿Qué es esto? Giro, 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 giro Eso Perfecto Y esto me da bastante Luego aquí agarramos este oxígeno Me gusta Agarramos este cristal Y nos vamos Me llevaré ese Es que no lo sé No sé si llevarme ese pez Me lo voy a llevar Es que es muy buen pez Bien Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Eso Lo corto Es que esto nos da mucho Cinco kilos Muy pesadísimo Pero Pero creo que Muy necesario Agarramos otra de oxígeno ¿Dónde está? A ver Vámonos Por aquí Y la entrada Debería de estar Según esta madre Aquí Aquí estamos Pero voy a colocar Una de las bombas Que te Que te ha dado cobra En ese montón de rocas Sí Ponemos Ponemos esto La pongo ¿Todo bien? Ya sabes Es difícil ver con la radio No podemos Parintinos Que acabes Hecho trizas Así ¿Estás aplastado por tiburones? Ajá ¿Todo está? Me alejo Me alejo Me alejo Dale Dale Es muy poco No lo que me alejé Increíble A ver Vamos a entrar A ver A ver No Yo sí entro Entramos Ir a No Sí quiero ir A una nueva región No sé hablar Sala de grabados Sala de grabados De Pueblo del Mar Oye Peor Oye Oye Parece ser una especie De sala de grabados De Pueblo del Mar ¿Qué es lo peor? Mi intuición no se equivoca Sí que había una civilización Del Pueblo del Mar En esta región Mira ese mural de ahí Ningún humano podría haberlo pintado A esta profundidad Quizás alguna civilización ancestral Que se hundió debido a la actividad sísmica Qué buena hipótesis Sin embargo El tipo de pintura y la arquitectura Es algo que nunca había visto en la superficie Primero Debes investigar este lugar Seguro encontrarás un montón de Pistas interesantes Pues eso es lo que estoy haciendo Pero no me dejas Más allá del montón de rocas Investiga la sala de grabados Uy esto está bien perro A ver investigamos Esto no puede ser Un pilar natural El oso tiene Carácteres misterios Grabados en él Ok Este mural parece ser Un poderoso guerrero O rey Parece que tiene escamas En la parte inferior De su cuerpo ¿Es realmente un mural Del Pueblo del Mar? Pues no lo sé Sigamos investigando Aquí arriba ¿Qué hay? Se me está acabando La... El oxígeno Ah no El oxígeno no me baja ¿Ya vieron? A ver esto ¿Qué es? ¿Qué es esto? Ahora vamos a investigar Primero esto Un cuadro de delfines Y plantas marinas Al parecer El Pueblo del Mar También sabía dibujar Y no solo escribir Bien Con eso debería de bastar Me gustaría investigar Un poco más En profundidad Adelante Haz una foto Con la cámara Que te he dado ¿Pero qué es esto? ¿Cómo hago una foto? Pero quiero agarrar Eso que está allá El icono de la cámara Indica que puedes hacer fotos Comprueba tu objeto En la esquina superior izquierda Usa espacio Para ajustar el enfoque Y quita la mano Para hacer una foto Asegúrate De que el momento Coincide con los indicadores verdes ¿Ok? Mantén espacio Para enfocar Mantengo espacio Para enfocar ¿Cómo? No completado Para iniciar No entendí Ah, ya entendí Perfecto Foto increíble Pero si lo hice bien ¿No? Ah Ah Excelente Ah, la podía alejar Perdón, perdón, perdón Aceptar Veo algo ahí en el suelo Sí, ya también lo vi Quizá otro artilugio De Pueblo del Mar Tráemelo Sí, patrón Vámonos Vamos a agarrar Vamos a agarrar esta cosa Que a mí también me dio curiosidad Parece como un Brasante O algo así ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Una sala de grabados Llena de símbolos Del Pueblo del Mar ¿Qué tipo de cosas Escribían? No sé Una cosa importante ¿No has oído nada? ¿A qué te refieres? No oí nada por la radio De momento vuelve al barco Ok, vámonos Ya me dio mi ñeo Ya me dio mi ñeo Estar aquí Vámonos Mire, si se fijan aquí No me baja el oxígeno ¡Vamos! Salir de la sala de grabados Del Pueblo del Mar Sí Podría volver al barco Pero aún me falta cosas Que pescar Vamos a aclarar este cristal Ahora me queda espacio, ¿no? Sí Vamos a ver Qué más encontramos Por aquí cerquita No me voy a ir muy lejos ¡Oh! ¡No! Me largo Mira, ahí está el chilo guajillo Agarró este Tumbó esto ¿Cómo están? Agarramos más oxígeno Llevo esto Llevo esto Llevo esto Vamos a subir Vamos a matar a este Me llevaré el tiburón Me quiero llevar el tiburón Vamos a matar a este primero Ándale, güey Gira, 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 gira Eh, sí lo gira bien Perfecto Es bueno estar, pone Necesitamos cambiar al arma Ándale, güey No, es que cada vez esto está más fácil Y lo digo justo cuando Me acabo de morir hace ratito Ahora vámonos por aquí Vamos a agarrar estas balas Porque las voy a ocupar Ahorita pedimos la cápsula para allá irnos Pero quiero agarrar más pececitos Quiero agarrar este No te metas ahí Bien, ahora sí me la llevo Ah, era para el otro lado No, no, lo maté Vámonos Yo digo que con esto ya Ya completó No, es que me caben un chorro de cosas Ven Sí fue muy buena opción Mejorar nuestra Esto era lo que estaba buscando Chicos Me llevo esto ¿Esto qué es? Eh, bofo ¿Y cómo me llevo el erizo? ¿Y si le disparo al erizo? ¿Funcionará? No sé cómo llevarme esto ¿Y cómo me llevo el erizo? Es una buena pregunta No me lo puedo llevar ¿Y si le disparo? No pasa nada ¿Cómo me lo llevo? ¿Necesitaría algún Artilugio o algo así? No lo sé, la verdad No, este pez no me lo quiero llevar Me llevo este Y me llevo este Bien Llevo las balitas No sé para qué Pero me las llevo Y vámonos Ahora sí Ya estoy llenísimo Así que Nos vamos A pedir la cápsula Para irnos al restaurante Ya se me acabó Vamos a agarrar Esta cosa que está acá Y vámonos Ahora sí Cápsula de rescate ¡Vámonos! Perfecto Otra casa fue increíble Esta casa también fue increíble Hola amigo Hola 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 Un artilugio del pueblo del mar Muy interesante Bueno, me alegro de que te guste Tendré que analizar el artilugio y el mural con más detenimiento en el laboratorio Me pondré en contacto contigo pronto Perfecto Estaré esperando ahí Es que ya somos toda una celebridad La verdad Hola ¿Qué pasó? ¿Qué? He escuchado una explosión en un mar ¿Tienes idea de qué ha podido ser? No No, la verdad Somos Seable Somos una organización que vigila a las personas que contaminan este hermoso mar Y los denuncia Ok A veces me tomo la justicia por mi mano Contra aquellas personas que cometen actos especialmente viles Ha llegado a mis oídos que alguien ha estado destruyendo el entorno de esta zona sin miramiento alguno No sé si has sido tú Pero más te vale tener eso en mente Ok Cualquier persona que dañe este gran mar se las verá con Seable Y conmigo John Watson Y ahora apreciamos este mar y que nuestro amor por él no se acabe Me iré de momento Ok John Te estamos vigilando Hoy telas Cállense la plebe Miren allá va el otro Vaya tío más rarito Tendremos problemas Tendremos problemas Era pregunta Tienen mala fama Comentan aquí Normalmente aquí en medio ambiente de las empresas gigantes Los negocios son mensos Una pequeña Y yo No Ok Tendremos más cuidado Pero pues Yo no fui el que O sea a mí me dijeron O sea yo nada más sigo órdenes A mí me dieron la bomba Vámonos Al sushi Al sushi A ver en esta ocasión tenemos que ganar Tenemos que poner cosas muy caras Porque creo que si conseguimos ¿Quién es este? ¿Hola? VIP Uy Hola queridos televidentes Al habla Yui Del programa Chef Estrella Hoy me encuentro en un bar de sushi En la orilla del mar Que triunfa en El bancho sushi Nos acompaña en este bar De sushi famoso Por sus exitosos platos El legendario experto de sushi Vincent Yamoha Yamohaka Yamahoka Perdón Soy Vincent Yamahoka Hola Vincent ¿Cómo definirías el sushi? El sushi es un plato muy sencillo Solo lleva arroz, vinagre, wasabi Y el pescado que lo corona Todo gira en torno a estos ingredientes Sin embargo Que algo sea sencillo No quiere decir que sea fácil Atienden La calidad de los ingredientes Su almacenamiento Y su antigüedad Como se cortaron El cocinado del arroz Como se moldeó Todos esos aspectos son vitales En el arte del sushi Y mucho Ya veo En este caso ¿Qué opinas sobre el exótico sushi Que da fama al bancho sushi? Los ingredientes del sushi Si no lo has probado Wey Eh He pescado Si Te entiendo ¿Cómo? Ajá Y ahora Si aquí está el dueño Uy, nos está retando Uy, estamos en peligro, eh Va a venir en dos días Tenemos que tener algo chido ¿Qué piensas hacer? Eh, tengo una idea ¿Puedes conseguirme los ingredientes? Necesito uva de mar, medusa De puntos blancos Unos 100 metros de profundidad Eh Perfecto, entonces tenemos una nueva misión Me parece perfecto Pero primero vamos a abrir A ver, vamos a agregar aquí Uy, este me gusta Tenemos bastante ¿Tenemos más, no? Cancelar, cancelar A ver, vamos a ver ¿Qué más agregamos? Este, máximo Aceptamos Aquí vamos a agregar Eh, los tres de este Sí, vamos a agregar estos tres Me gusta Aquí vamos a agregar Es que este sí nos da Pero es muy poco Este nadie lo quiso Yo pensé que se había acabado El día anterior Uy, tenemos este Me gusta Aceptar Y vamos a agregar Este de 10, ¿no? Sí, este Tenemos bastantes Así que los agregamos Y ya no nos cabe más Cerramos Tenemos algo más A ver, aquí qué Esto no lo puedo cambiar No Perfecto Eh ¿Qué es esto? Aceptamos Vamos, macho Crea Crea tus increíbles recetas Eso Ay, cuesta bastante esta madre Me gusta ¿Abrimos? Abrimos Ah, miren Ya tenemos la uva de mar Y la sal Me falta la menduza De puntos blancos Esperen Quiero ver Si hemos publicado Alguna foto Acuérdense que le damos Me gusta a todo Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ya le dimos a todo, ¿no? Subida de nivel Estos ya no lo dieron Sabor perfecto Nos falta Seguidores Nos faltan También Vamos bien Vamos bien Perfecto ¿Qué es esto? Los pececitos ¿Qué otros encontramos? Encontramos Encontramos Este Y ya no Si ¿Aquí qué teníamos? Entregar Entregar Perfecto Aceptamos Este ya lo tenemos Entregamos Perfecto Este Todavía no Ah, nos faltan Algas rojas Necesitamos Cinco Perfecto Cerramos Vamos bien Hasta ahorita Ah, podemos Entregar Otras cosas Entregamos Recibir Recompensa Sobre nivel Dos Me gusta Brasalete De salud Eco No sé qué ¿Qué más podemos Entregar Esto? Entregamos Esto lo podemos Entregar Entregamos Todo lo que Podamos entregar Lo entregamos Ok Cerramos esto Ah, tenemos Premio ¿O qué es esto? Ah, ok Todavía no Perfecto Cerramos esto Y listo Ahora sí Abrimos Estoy listo Está listo Con el Servimos Está bien Corremos Servimos Aquí Está ahí Perfecto Servimos Aquí Hay que tener Cuidado con los Platos Hay que ir Hay que ir A El Wasabi Corremos Corremos Hacemos esto Ya está el 100 Otra vez Me gusta Plato Me gusta ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Plato Plato Y luego Nos vamos al Wasabi ¿Otro plato? Vamos al Wasabi Al Wasabi Al Wasabi Al Wasabi Después del Wasabi Vamos al Plato Me gusta Al plato Al plato Al plato Al plato Que no Esté Sucio Que no Esté Sucio Que no Esté Sucio Ya Falta Poca Gente Falta Poca Gente No Ensucien Por Favor Esto estuvo Increíble Y llenamos El Wasabi Estuvo Increíble Esta madre Adiós Amigo Perfecto Estuvo Perfecto Es que Así Si No Hombre Cuando estaba Yo solo Era imposible Bien Ganamos Buen Dinero Qué es esto Qué es esto Qué es esto Oh ¿Cómo? Calamar gigante Hola Dave Doctor Bacon Dave Dime ¿Quieres que te cuente la buena noticia o la mala? La buena noticia Eres un tío positivo Ok He analizado el brazalete Ah mire Les dije que era un brazalete Que me trajiste ayer Del pueblo El del pueblo del mar Tal y como esperaba Wow Así que es una artilugia Ancestral El brazalete parece Albergar un poder misterioso Toma Puedes ponértelo ¿Qué? ¿Yo? Es decir Te lo agradezco Pero ¿Por qué? Jajaja ¿Quién sabe si no encierra Una escalofriante maldición Del pueblo del mar? En cualquier caso Pruébalo tú Primero Eh Gracias Ok Me lo pongo ¿Y qué hace? Brazalete del pueblo del mar Artilugio del pueblo del mar Con una fuerte Con una forma de brazalete Tiene habilidades mágicas Que te ayudarán a respirar Oh Te permite sobrevivir durante Un cierto tiempo Después de quedarte sin oxígeno Equipar el objeto ahora mismo Pues sí Como chingados ¿No? Wow Siento un poder nuevo dentro de mí ¿Qué? ¿Qué? Ja, ja, ja Me alegra saber que estás de una pieza ¿Qué? Podrías consultar tu estuche para buceo Para obtener más información Sobre el amuleto que llevas contigo ¿Qué? ¿Qué? Tengo una buena noticia He analizado los artilugios Y los datos de la investigación ¿Qué? ¿Qué? He localizado una señal muy fuerte En las profundidades del océano ¿Qué? ¿Qué? Este era el lugar correcto Los objetos no acababan aquí porque sí Tengo la sensación de que la gran fosa azul Que ha aparecido de repente Sirve como vía para llegar al lugar del pueblo del mar Una oportunidad de lo más afortunado Eso me suena a que voy a tener que poner en peligro mi vida otra vez ¿Cuál es la mala noticia? Para adentrarse en las profundidades Necesitas una linterna frontal para profundidades Sí Por algún motivo las entregas de pedidos ya no llegan Así que pedir una Va a ser imposible Puede que Dove tenga una Tiene un montón de cosas distintas Tienes razón Intenta hablar con Dove primero ¿Quién es Dove? ¿Es él? Ok, gracias Amuleto Me gusta Puedes equiparte amuletos y cambiarlos en el inventario Los amuletos tienen diferentes efectos que te ayudarán mientras juegas Así que no olvides ponértelos Si los encuentras Si encuentras alguno, perdón ¿Por qué? Eh, nos ha llegado una especie de carta Quizá debería echarle un vistazo Ok Correo Fiesta de las medusas Comité de turismo de la fosa azul Fiesta de las medusas Hola residentes Por fin podemos presentarnos el comité de turismo Para promocionar la misteriosa y recién descubierta fosa azul Celebramos nuestro primer evento La fiesta de las medusas En tres días Buscamos restaurantes que puedan ofrecer platos con medusa Que encajen con el tema de la fiesta Pues nosotros ¿Y luego qué hago? Pues está bien, ¿no? Una fiesta Eh, qué imagen tan chula Supongo que están intentando hacer este sitio sea más turístico Ajá, espero que no se convierta en un caos Bueno, la fiesta se celebra en un día especial Seguro Hay más clientes Uy, esa es muy buena La carta de la... 15 de octubre Tenemos tres días Asegúrate de preparar platos con medusa Entonces vamos a... Ok Los clientes especiales llegan durante los eventos Te han preparado sus platos preferidos de antemano Quizá te lleves un premio gordo Ok, entonces tenemos que conseguir medusas Ah, Doof es él ¿No es él? A ver, intentamos hablar con Doof Ahora vamos a marcarle Ah, sí, se la estoy pidiendo Pero no puedo darte la gratis Hay una condición Encuentra la figura de... Le... Lea... Leash... Leash... Chan Es una caja de envío rosa Cuando la veas la identificarás Ok Perfecto Entonces Tenemos que En el siguiente episodio La caja de envío de rosa de Doof Investiga el barco de reparto hundido Creo que ya sabemos dónde está Que era la caja que intentábamos agarrar Que no podíamos Y el reto gourmet Que tengo que... Medusa de puntos blancos Necesito conseguir Y necesitamos cazar medusas O algo así No sé muy bien Cómo Cómo Pero Es lo que tenemos que hacer Así que Vamos a dejarlo aquí Eso lo vamos a hacer en el siguiente episodio Espero que les haya gustado Denle like si les gustó Comenten si quieren aportar algo O cualquier cosita Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente episodio Con el Dave Detiver ¡Chita! 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 Gracias.